Y muy buenas gente de YouTube, ¿cómo están mis queridos Noctambulos? Espero que estén muy bien. El día de hoy estamos aquí de nuevo en Batman Arkham Asylum, justo donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior. Ya saben, teníamos que entrar aquí, volver tras los pasos del Joker. Y mientras... ¡Uy! ¿Qué pedo? Me espanté con eso, neta. Bueno, mientras hacemos todo esto, quería recorrer... Ok, nos están contando lo que están haciendo las cuantras de Yedra. ¡Ciéntate! Entonces, nada que no sabíamos ya del episodio anterior. Oh, pues mira, podemos agarrar el acertijo de una vez. Ya estoy... Ya empecé otra campañita. Para donde no estoy agarrando ningún acertijo. Para poder subirles... ¿Cómo se llama? Todo esto de los acertijos, día y todo eso. Voy a tener que hacer con mi teléfono, porque... Imagínense qué tal está mi computadora. Mejor edita mi teléfono que la computadora. Es impresionante. Pero bueno. Ah, les quería decir algo. Se me fue, se me fue, se me fue, se me fue. Oh, sí. Recordarles que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Y eso apoya muchísimo al canal. Suscríbanse si les gusta el contenido. Dejen su like. Manita arriba. Ayuda mucho. Abajo está mi Instagram, Twitter. Y ya tengo Patreon. Aunque no les digo tanto que vayan al Patreon. Porque ahí solo si me quieren apoyar. La primera. Porque es más... Está enfocado a otro contenido ese Patreon. Pero bueno. Ya estamos en esta zona. Ok. Al parecer ya no vamos a poder usar las gárgolas. Porque las van a reventar. Esto va a ser simple. Tenemos siete matones armados todos ellos. Ok. Easy. Los ejercicios se resolvían en la primaria. Vamos para abajo. Listo. No me jodas. Dos veces que no me salí. Sí. Yo creo que mejor nos vamos, ¿no? Cerramos otra cinta. Es más, miran. O sea, estoy tan seguro que hasta voy a hacer esto. Sí. Y explotan luego, luego que subo. Interesante. Este cuate lo podemos nockear. Tenemos que ir corriendo. No hay problema. Nos subimos aquí y nos vamos. Uf, también podemos usar gel, ¿eh? No es cierto. Este cuate... Uy, no. Quiero decir, este cuate está solo, pero no. Está... Está perfectamente cubierto en esta esquina. Y... Y por último en la otra. Necesitamos tener esto cubierto por si cualquier momento entra alguno. Poder nockearlo de esta forma. Es cierto, hay rejillas en la zona de abajo que podemos entrar, si no me equivoco, desde la zona de atrás. No sé si... Oh, miren. Este está perfectamente aislado. Es una kill easy. Ese power, hombre. No, se lo comió la planta. Hizo... Amamam. Vamos a subir porque esto va a empezar a sonar y ellos van a venir. Y yo solo así, solo de tono uno. No sé si sea así en este juego, ¿no? Pero... Vamos a intentarlo. Este cuate sigue aquí. No, está más complejo de lo que esperaba. Es que esos tres no se separan y este... Creo que lo puedo oír. Ahorita por donde están ellos creo que lo puedo oír. ¿Quién tiene un plan? Tenemos que encontrarlo más. ¿Me escuchas? Batman. ¿Me escuchas? ¡Vámonos! Es parte del plan, ¿eh? Es un daño con lateral totalmente... ...considerable. ¿Cuál va a ser ahorita que matamos a ese cuate? En serio, neta. Se los juro. Y esto no es nada bueno. Ese cuate está ahí. Ese cuate está aquí. Y este está hasta abajo. Tenemos una víctima. Víctima. Tenemos uno menos, más bien. Siempre hay que hablar como héroes, no como villanos. ¿Sí? Vamos a ir allá arriba. Estamos infiltrados. O sea, era por acá. Mira, ni siquiera por... Yo pensaba que era en la parte de atrás y es en esta zona de acá enfrente. Ok. Dos. Ah, no, también hay uno por atrás, no estaba tan mal. Yo sé. No sé si lo puedan oquear desde la rejilla. Es lo malo de haber jugado ya a otros arca. No. Uy, 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 uy. Listo. Y, 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 ahora sí, me salió bien. No morí. Por lo menos. Ok, nos van a dar la experiencia. No podemos pasar por ahí. Entonces vamos a tener que ir por esta zona que está electrificada. Pero ya tenemos el decodificador Me encanta como hacen la narrativa Para que tengas que ir Progresando como ellos quieren Que no vayas a progresar No, creo que no Ah, es que el decodificador es justo Lo que ellos estaban protegiendo Bien pensado Es una historia ¿Por qué tanto nivel? Ah, cierto, es porque estos son de 3 No me acordaba de estos Y si no los hago rápido Explotan, ¿no? Me muero Y si Me pregunto por qué habrán cambiado Este modo de desactivación Por el que luego implementarían De tipo contraseña Entonces es más lógico, ¿no? Poner una contraseña con una frecuencia Pero no sé Por lo menos para mí me parece más Pero no sé Es donde Alucinación, sí Ok Ah, esto Tranquilo chat, tranquilo Diga, gente Es que también ya empecé a hacer directos Otros días Esto es totalmente normal Lo hicieron de esta forma exactamente Porque si tal cual Soltaban un pantallazo O algo más La gente se Pensaba que la gente se iba a confundir Iba a pensar que era un error E iban a reiniciar el juego Y no iban a salir de esa zona Entonces Es una gran historia Es un dato muy curioso Que a mí me pareció muy interesante De cómo tuvieron que regular Esta situación Y ahora el que va detenido Es Batman No se va cortando Si quieren Puedo traer unos Videos extra Con algunos desafíos De El Joker Que los voy a traer seguramente Porque la serie se llama Al 100% Y son necesarios Creo que son necesarios Para conseguir el 100% ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gordon Cash La doctora Es el En paz descanse Y el Al-Kaidei Y el No se ve Siempre No 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 Si No 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 por su muerte de su padre. Él vivió en blanco y negro. ¿Qué está pasando dentro de tu cabeza, Wayne? ¡Eso es desaparecido! Solo una espalda de un hombre. ¡Oh, es cierto! Ya me acordé. Perdón. Me acordé justo de lo que teníamos que hacer. ¡Oh, goody! ¡Vamos, señor J! ¡Estamos listos! Y así, chicos, es como se acaba el juego. Me encanta porque te ponen el stick central para esquivar los disparos del guasón. Como si realmente se pudieran dispararlo. Te dan una recomendación como ¡Oh, no! Lo hiciste mal. Pero nada que ver. ¡Oh, es un Batman! ¡Eh! ¡Es otro Batman! ¡Batman come ratas! ¡Eso aparece en el cómic número 3581! ¡Batman el come ratas! Así se llama el cómic. ¡Batman el come ratas! Neta, 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 neta. ¡Oh, no se esperaron ese efecto, ¿verdad? Ya hay más producción, hermanos. A los gente es traer a PewDiePie y al Pew Sentado Hot. Yo soy muy fan del Chris. Lo hacía buenos... 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 buenas cosas, ¿no? Lo que dice él tenía mucho talento. No sé por qué lo dejó desaprovechado. Cuando mi voz escuché a la chocera no es para llevar a este partido. ¡Más extraña! ¡No! Y me pegó. Yo creo que un montón de gente extraña al Chris. Al medio bloque. El medio bloque era este. Aparte, igual a la dupla FedeLogo Chris era buenísimo. A mí me gustaba mucho. Esperemos a que regrese. No, pero si... ¡Ah, yo estaba justo atrás! ¡No! ¡Vale! 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 ¡Súfer! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Esperen! 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 Ya no me va a suceder lo mismo. ¡Se los juro! ¡Ah, sí! ¡Ya me acordé de que estamos buscando! estamos buscando lo que nos encargó Yedra que puede solucionar esto pero que solo se encuentra ¿cómo se llama? está en la guarida de Killed Croc uff no 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 mejor no vamos a ver cuánto tiempo tarda aquí ok regresa justo y aquí podemos esperar supongo que tenemos que usar esa cosa a pasar avance rápido pensé que no pasaba aquí tengo que usar el gel explosivo ah no cagué ok perdón perdón era subir simplemente dije el gel pero la pared no estaba gritada tienen toda la razón perdón ya 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 disculpen por qué ponen esos comentarios diciendo no no sabes jugar uy entonces a ver esperen a que baje la mirada ¿qué eres Batman chiquito? ¿vimos? sí ¿y esto es todo el tiempo que me da? es nada casi claro no no era tan complejo creo que necesitas un poco más ¿qué enemigos te han dejado a matar? vamos a ver todo el tiempo todo este tiempo estuvieron ahí juntos los dos viéndose cara a cara a ver qué pasaba vale ahora es un combate a muerte y este juego recuerden es de llevar ritmo ah sal ya hace que ser muy a ver esquivando todo eso es de llevar ritmo si pueden llevar ritmo en este juego lo van a pasar fácil yo como verán soy malísimo nice esto es fácil miro a embestir nos movemos y listo se desaparece solito muere así ay esto está algo muy simple para hacer un enfrentamiento final esto está muy simple neta que me traigan a lo bueno no espérense no 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 era broma no cuál broma en el serio nosotros no nos andamos con tonterías ah que me salió me salió un personaje con copyright imagina que eso pase en un futuro que los personajes puedan tener copyright que yo no pueda por ejemplo de hacer esa voz del copete porque me vayan a meter copi bien interesante curioso triste porque o sea por ejemplo cuando dices es que si es mi personaje o no es mi personaje y bueno gente mientras el espanta pájaros nos cuenta toda su vida y cómo va a demostrar que toda la ciudad no sirve de nada y que a comamán y no sé qué tanto nosotros lo vamos a dejar aquí entonces no perdonen quería hacer la transición eh se dio mal pero les prometo que con el tiempo va a mejorar muchísimo esto espero que les haya mucho gustado eh espero que les haya gustado mucho el video ya saben apoyar están apareciendo ahorita mismo unos videos más que les podrían agradar así que ya saben suscríbete deja like y apóyame en mis redes sociales que están en la descripción nos vemos en la noche bye bye Gracias por ver el video.